Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Hace un par de semanas subí un vídeo el cual se llamaba Xiaomi Tools V2 Es un programita que te iba a ayudar pues tanto a rutear el terminal como instalar el TWRP Instalar distintos módulos para el TWRP, instalar distintas cosas siendo usuario root para un terminal Android Bien, hoy vamos a hablar de una herramienta que se llama Xiaomi ADB Fastboot Tools Es este que tenemos aquí, el cual nos va a permitir pues una serie de cositas que os voy a mostrar aquí en su página oficial Bueno, en su GitHub y aquí nos va a decir pues cositas que podemos hacer como instalar aplicaciones del sistema Reinstalarlas, encender el Camera 2 API que es importante para poder tener la Gcam Tiene un explorador de archivos para poder transferir archivos pues tanto desde el teléfono a la computadora usando ADB Aunque ya subí también un vídeo explicando cómo podrías hacerlo Cambiar la densidad de la pantalla, también la resolución Cosa que bueno, si no sabes más o menos cómo hacerlo pues te aconsejaría que no lo hicieras Esto me recuerda muchísimo cuando por ejemplo teníamos un LG G3 y tenía una pantalla 2K Y arrastraba bastante lag y la gente pues la cambiaba a 1080 y quiera que no algo se notaba Así que bueno, podemos ver las propiedades del dispositivo, la información y demás Podemos flashear particiones, o sea imágenes como por ejemplo el TWRP Nuevas animación que son las animaciones del principio Flashear ROM que claro también pues requiere abrir el boldoader Hacer WIPED por si por ejemplo podéis, queréis, no sé, reinstalar desde cero todos los datos de la ROM Empezar como de fábrica por así decirlo O vender el terminal Podemos abrir y cerrar el boldoader Esto pues bueno, en Android One se puede hacer fácilmente De hecho aquí pone que simplemente se pueden desbloquear teléfonos en Android One Porque Xiaomi lo tienes que hacer a través de la herramienta Mew Lock Después podemos, tenemos un, bueno es un descargador de ROM por así decirlo El cual nos va a llevar a la ROM de nuestro dispositivo y reiniciar en distintos modos avanzados Bien, dicho esto, os voy a enseñar un poquito el programita para que veáis un poquito como funciona Es este programita que estáis viendo aquí Si nos vamos aquí a la parte de device info pues va a salir pues el serial del terminal El nombre en clave que tiene tu dispositivo En mi caso pues tenemos un, un Redmi Note 5 perdón Que su modelo se llama Wired Y el boldoader que aquí nos pone que está bloqueado Pero bueno, yo tengo una ROM ya custom Tengo el ruteo, tengo demás cosas No sé por qué sale bloqueado porque, bueno, ya os digo que tengo muchísimas cosas hechas Aquí debería poner un Locked pero pone Locked Lo cual no lo entiendo pero bueno Porque tengo incluso el TWRP instalado Bien, si nos vamos a la pestañita de aquí de opciones Vais a ver que podemos recargar el dispositivo por si no te lo ha cogido O sea, si no te lo ha detectado Y para tener este dispositivo hace falta pues bueno Los ADB que son muy importantes Os dejaré en la caja de descripción cómo descargarlo y cómo instalarlo Es muy sencillo, simplemente son 5 segundos Y tenéis que reiniciar el ordenador, muy importante Porque si no, no lo detecta Luego tenéis que tener en el móvil Las opciones de depuración USB Que vais a encontrar un vídeo en la descripción De este vídeo Cómo se habilita en MIUI Aunque bueno, más o menos viene siendo igual en casi todos los teléfonos Y una vez que conectes el programa Una vez que tengas el cable conectado al portátil o al ordenador Te va a salir la huella digital Pues un cuadrado, un pop-up Que ya lo hemos visto un montón de veces El cual tienes que darle a aceptar Para permitir que ese programa Se alimente de esa conexión Para poder hacer pues una conexión entre PC y móvil ¿Vale? Eso es muy importante Bien, dicho esto Una vez que ya tengamos el teléfono conectado Como yo lo tengo ahora mismo Pues nos va a detectar el dispositivo Y listo Tenemos una serie de cositas a hacer Que es lo que estamos viendo por aquí arriba El cual pues podemos desinstalar aplicaciones del sistema Yo en este caso Insisto, tengo Xiaomi EU En su versión Pi Y pues bueno Imaginaros que yo no me gusta el calendario que viene de fábrica Lo marco Y le doy a desinstalar ¿Vale? O puedo directamente darle a añadir aplicaciones a la lista Para luego desinstalar todas de una vez Esto está muy bien Para la gente que por ejemplo el calendario de Google no le guste O no le guste por ejemplo el reloj que viene de fábrica Etcétera, etcétera No preocuparse porque todo lo que desinstaléis aquí Luego lo tenéis en la pestaña Reinstaller Y podéis volverla a reinstalar Podemos volver a recuperarlo Así que no tengáis ningún tipo de problema en ese sentido Bien, esta pestaña se alimenta del ADB Que es esto que estáis viendo aquí Que es la conexión que os dije que tienen que instalar los drivers Que tardan 5 segundos Si nos vamos al apartado de la derecha Vamos a ver diferentes opciones Una entre ellas es activar el camera dos API Muy importante para la Gcam En cualquier terminal Esto simplemente intuyo Que lo que hará es Siendo usuario root Evidentemente porque se tiene que alimentar De estas cosas Es añadir una línea Al build pro Que es un archivo muy importante del sistema El cual encenderá mediante códigos Esa opción para que tú ya luego puedas instalar Pues una TK de la Gcam La que mejor le venga a tu dispositivo Y listo Bien Después tenemos dos opciones aquí Que se llama Enable Ace Que es el El sensor Si no me equivoco Óptico Vale Creo que lo hay Miento El estabilizador digital Perdón Y después tenemos el OIS Que es el estabilizador óptico En este caso tenemos el digital Que bueno Yo no suelo tocarlo Y bueno Yo lo dejo tal cual No sé si hay algunos teléfonos Que vienen deshabilitados O se pueden habilitar O se puede habilitar en todos No tengo ni idea la verdad Pero yo estas dos opciones No las he tocado nunca Así que pues los más curiosos Pues siempre teniendo un backup de la ROM Pueden hacerlo Y listo Luego tenemos un File Explorer Que si pulsamos en él Pues nos va a llevar A la carpeta que tengamos Es como si fuera El File Explorer Que trae el TWRP Por si queremos hacer cualquier cosita Esto viene muy bien Porque si os estáis dando cuenta Nos va a dejar Acceder al sistema Vale Yo porque Ya soy usuario root Entonces pues voy a ver Todas las cositas Lo que os comentaba Antes es Lo del Build Pro Que nos lo vamos a encontrar El archivo por aquí abajo Vale Ahora mismo no sale Porque salen nada más Que las carpetas Y es el que se modifica Para instalar el Camera 2 API Bien Aquí podemos hacer un montón de cosas Evidentemente Pero siempre os recomiendo Pues oye No borrar nada Porque es del sistema Esto por ejemplo Yo lo utilizaría Por si quieres cambiar Por ejemplo Los sonidos del sistema Cuando antes En vídeos anteriores Os enseñé como poner El bloqueo El desbloqueo De los iPhone Por ejemplo O de los Samsung O el toque En vez de que suene Pac-pac Que suene como a burbuja Cuando salían los Samsung Galaxy S2 S3 Así que bueno Yo os recomiendo Antes que toqueteis aquí Pues bueno Que más o menos Dechéis un vistazo También podéis obviamente Navegar Hasta la tarjeta SD Y podéis hacer Millones de cosas ¿No? Por ejemplo Si yo me voy A la tarjeta SD Card Pues aquí voy a tener yo Mis cositas Que siempre tengo preparadas Las últimas ROM de la Xiaomi Que me las he descargado Que por cierto Tengo que borrarla Etcétera Entonces imaginaros Que yo ya tengo descargada Pues oye Pues pulso Y borro ¿Vale? Para que esté ocupando sitio ahí Pues directamente Las borro Bien Más cositas Aquí tenemos la densidad de píxel Esto es Para que nos entendamos El teléfono Cuando tú lo compras Viene a una densidad de píxeles Pues más o menos No sé 400 440 Y los iconos O el tamaño Por ejemplo De la barra superior El de donde sale El reloj La batería A lo mejor sale Muy pequeñito ¿Vale? Si vamos Bajando Se va a ver muchísimo Más grande Para que nos hagamos una idea El Motorola Moto G El de primera generación Pues tenía Creo que eran 320 dpi Y se veía Muy muy grande O sea Se veía muy grande Entonces hay gente Que lo ruteaba Lo ponía 400 Y se aprovechaba Muchísimo mejor La pantalla Los iconos Se leían más pequeños Las conversaciones Se podían leer Muchísimo mejor Etcétera Así que bueno Aquí pues Teniendo la densidad De píxeles Que más o menos Podamos leer Por los foros Que se intuye Que bueno Para una persona Por ejemplo Mayor Pues dejamos Esto también va En relación De la pantalla Que tengamos Etcétera Pero por ejemplo Un terminal Como era el Moto G De 4.5 O 4 con algo 320 Pues bueno Más o menos Pero por ejemplo El Redmi Note 5 Que es Full HD Que tienes Es un formato 16 Noveno Que es muy grande Yo suelo tenerlo Unos 420 Más o menos ¿Vale? No puedes poner El valor que quieras Intuyo que la aplicación No te dejará Por ejemplo Poner 1000 Porque si no Sería un caos Y seguramente Podrás ver que era el de terminal Porque se vería Súper pequeño Y Recomiendo hacer unos valores Entre 320 380 Si los quieres Más o menos Muy grande Y luego ya pasar De 400 a 480 Si lo quieres En un valor Pues por ejemplo Más Más pequeño Pero para poder aprovechar Muchísimo más la pantalla Esto ya es a gustos Insisto Pero bueno Aquí vais a ver La resolución de mi pantalla Que la detecta automáticamente Y nos dice que tenemos Alto de 1080 Por ancho 2160 Yo aquí no voy a toquetear Nada obviamente Porque a mi la pantalla Como la llevo Me gusta Así que Esto ya os digo Básicamente puede ser Por ejemplo Para un LG G3 Problemas De pantallas 2K Que arrastre mucho lag Que gaste Bueno pues ya os digo Que sería conveniente Toquetear opciones aquí Y hacerlo siempre y cuando Miréis en foros Y demás Bueno esta pestaña La tenemos un poco listo Aquí vamos a ver Que también Si la damos a device Pues tenemos Distintas formas De reiniciar el dispositivo System Pues el típico Reinicio normal Recovery Pues en el TWRP O el TWRP O sea O el recovery oficial Que traiga cada dispositivo Fastboot Pues el típico conejito Por ejemplo En MIUI ¿Vale? Por si queremos hacer cosas En Fastboot Y el modo EDL Que es cuando se te queda El teléfono totalmente Briqueado Y simplemente te parpadea El LED de notificaciones ¿Vale? Después podemos Pues bueno Las propiedades O guardar las propiedades Esto bueno Tampoco vamos a utilizarlo mucho Bien Si nos vamos al apartado Fastboot Aquí ya nos encontramos Otras cositas Aquí para que esto funcione Tenemos que reiniciar El dispositivo en Fastboot Así que yo voy a coger Me voy a ir a mi ROM Que la tengo Pues Ruteada Y directamente Le voy a dar la opción De reiniciar En modo Fastboot Para la gente Que no lo tenga instalado O sea que no tenga Una custom ROM Ni tenga la opción De hacer el reinicio En Fastboot Pues es muy sencillo Simplemente apagáis El dispositivo Pulsáis el botón De power Y el botón De volumen bajo Los dos a la vez Para que salga Pues el modo Fastboot De vuestro dispositivo Yo voy a reiniciar Directamente Para que lo veamos Reiniciar Y modo Fastboot Se está reiniciando Ahora mismo Siento no poder enseñar Pues la típica ventanita flotante Donde veis como se están haciendo las cosas Pero es que estoy Con la ROM Que no da para más O sea la cámara Perdón Y bueno Pues de momento Así lo tenemos Bueno Aquí dice que se ha encontrado Un dispositivo En modo ADB Que es esto Que estáis viendo aquí Aquí hay distintas Formas de hacer cosas Cosas que yo Por ejemplo Prefiero hacer Por el TWRP Y vamos a ver Algunas de ellas Por ejemplo Se puede desactivar La seguridad Del anti-rollback ¿Vale? Se puede Auto-iniciar El recovery Cuando flasheemos algo En este caso Seleccionaríamos una imagen Flashearíamos una imagen Y aquí pues Flashearíamos incluso la ROM Y demás Yo siempre Estos pasos Porque todos en internet Lo tenemos Pues igual ¿No? Por el TWRP Siempre recomiendo hacerlo Pues por eso ¿No? Por el recovery modificado Porque vamos haciendo Una serie de pasos Y para mí es muchísimo Más fácil enseñaros De esa forma Que por el programa Porque no quiero Que dependáis de un programa Todos Todos Yo creo que absolutamente Todos los foros Gente que nos dedicamos A rutear el dispositivo Vamos a tirar siempre De TWRP ¿Vale? En versiones Pues más antiguas Más nuevas Según el año que nos veas Pero siempre vamos a intentar Tirar del TWRP Entonces Imaginaros que este programa El día de mañana No tiene soporte Y no me gustaría Que simplemente Se adaptaseis A este programa Y dijese Oye pues Yo es que antes Seleccionaba la imagen Y me lo hacía todo solo No Ya os digo que es muy sencillo Ir al TWRP Seguir mi vídeo O el de cualquier compañero Y que reinicieis Y hagáis los wipes Como os explicamos Por el tema del backup Porque yo Si Por lo que estoy mirando No tiene ninguna forma De hacer backups De la ROM completa Entonces Eso quiera que no Aquí no sale Pero para mí Es súper importante Después pues bueno Tenemos la solución De hacer los wipes Que son los formateos Wipe caché Wipe user data Que son los datos del usuario Y los datos Y la caché del usuario Y después por ejemplo Para terminales Que son Android One Como explicaba El programa Pues tenemos la opción De bloquear y desbloquear El dispositivo Porque se hace Mediante códigos Insisto Los Xiaomi Que traigan Miui No se pueden hacer Con esta opción Tenemos que seguir tirando Del Miulod Bien Después tenemos una versión Aquí Que pone Bueno pues nuestro dispositivo Que es Wired Aquí salen distintas opciones Yo como tengo El modelo global Pues voy a intentar Buscar el modelo global Y le voy a dar aquí A obtener Jet Link A ver si me busca La ROM Bien Me dice que la última ROM Para mi dispositivo Es el La versión 10.2.2.0.omx ¿Vale? Es este que tenemos aquí Y si yo quisiera la ROM Pues le doy a descargar ROM Y me daría totalmente El enlace En una versión ZIP La verdad que está muy bien Para la gente Que no quiere comerse a la cabeza Buscando versiones Porque sé que hay muchísimas Yo muchas veces Pues me vuelvo loco Y digo Pfff Tienes ya ni que buscar Entonces hay distintos modelos En este caso Bueno tenemos La global estable Tenemos la global Developer Tenemos la versión china Tenemos la china developer Y tenemos distintas opciones aquí Que es la India Que me imagino que serán Para los modelos pro indio Etcétera, etcétera Pero estos tres seguramente No lo utilicemos Absolutamente para nada Nosotros nos vamos a basar En estos cuatro Si tú tienes el modelo global En el caso del Redmi Note 5 Que está el Redmi Note 5 El Redmi Note 5 Pro La versión de India Y cada uno pues que instale La que quiera O sea me quiero referir La India sería para la última En el caso de que sea Específica para ella Pero siendo tu modelo Global o chino Pues los globales Son los primeros Y el modelo chino Son los de abajo Insisto Porque siempre me hacéis La misma pregunta ¿Puedo instalar la EU En un modelo chino Y la ROM china En un modelo global? No Seguramente puedas Y seguramente pues Te haya tocado el hombro La Virgen María Y no te pasa absolutamente nada Pero hay muchos teléfonos Que se han brickeado por eso Y no los recomiendo nada Si tienes un modelo chino ROM china Muy a pesar Vas a tener la ROM en inglés O en chino Pero esto pues bueno Son cositas de Xiaomi Si quieres tener una ROM Si quieres tener una ROM Español En un modelo chino Vas a tener que abrir El boardloader Instalar el TWRP Y seguir cualquiera De mis vídeos E instalar la ROM Que más te guste Para poder dejarle A un familiar O a ti mismo El dispositivo Con un idioma en español Vale Yo creo que básicamente Os he explicado Más o menos Todo lo que Trae el programa en sí Un programita Que es muy sencillo de usar No tiene nada Teniendo simplemente La huella digital La depuración USB Pues ya directamente Detecta el dispositivo Y no tiene misterio Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo He querido subirlo Porque cada día Hay más herramientas Para el Redmi Note 5 Bueno Y para otros terminales Pero que me quiero decir Que es compatible Para el Redmi Note 5 Y como ahora mismo Tengo este dispositivo Pues estupendo Pero deciros Que da igual En que día veáis Este programa O sea Este vídeo realmente Y da igual Con que Con que terminal Porque os va a servir Lo que no me queda Muy claro Es si es compatible Con tablet ¿Vale? No lo he probado Con ninguna tablet Porque yo tengo Una Samsung Tab Del 2016 La tengo totalmente Sin rutear Que ya es un logro Para mí Y como tiene Cuatro usos Así básicos No he abierto El Nox de Samsung Para poder hacerle cositas No me interesaba Pero seguramente También valga Para la tablet Así que bueno Pero esta opción De poder quitar La morralla Que pueda venir En cualquier ROM Viene súper útil Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Compartidlo por los foros Porque esto ya Simplemente No se encasilla En el Redmi 9 5 Sino que se encasilla A muchísimos Android Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Compartidlo Y decirme En los comentarios Que os ha parecido El programa Así que nada Un saludo Y espero Que vaya bien la semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!